Este vídeo tiene como objetivo darle a conocer en qué consiste el tratamiento de radioterapia que va a recibir y los efectos secundarios más comunes derivados del mismo. Su médico y el personal de enfermería del departamento de radioterapia le darán información adicional. Por favor, haga las preguntas que necesite. El día del TAC de planificación se le realizará un sistema de inmovilización especial para asegurar su correcta posición durante el tratamiento. Este sistema de inmovilización será el mismo que utilizará en cada sesión durante todo el tratamiento de radioterapia. En algunas ocasiones se le colocará una sonda en la vejiga por la cual se introducirá un líquido especial, un contraste necesario para observar las áreas a tratar a través de los rayos X. Después de terminar con la planificación se le retirará la sonda. Es importante que vacíe la vejiga justo antes de entrar en la sala de tratamiento cada día. Sobre el área de tratamiento, utilice para su higiene un jabón suave de pH neutro y solo debe aplicar los productos que le haya recomendado la enfermera del departamento de radioterapia. Cada día a tratamiento tiene que venir con la piel limpia y no debe aplicarse ningún producto al menos dos horas antes de la sesión de radioterapia. Use ropa interior suelta y de algodón para prevenir la irritación de la piel. Si tuviera necesidad de orinar con más frecuencia de lo habitual, ardor, diarrea, calambres abdominales o si notara sangre en la orina o excremento, avise a su médico o enfermera. Estos síntomas pueden ser controlados con medicación. También avise a su médico si tuviese fiebre. Puede tener relaciones íntimas si se siente cómodo. Usted no es radioactivo, no hay riesgos para usted ni para su pareja y puede tener una relación normal con sus familiares y amigos. Después de completar sus tratamientos de radiación, es importante que siga estas instrucciones generales. La irritación de la vejiga normalmente desaparece dentro de las cuatro a seis semanas después de completar el tratamiento. Mientras tanto, continúe tomando los medicamentos que le recetaron. Avise a su médico si tuviera sangrado abundante, aumento de la frecuencia para orinar, espasmos fuertes de la vejiga, fiebre más de 38 grados, diarrea, náuseas y o vómitos persistentes.